¿Cuál es el mejor? ¿Tarjeta o hacer publicidad por internet? No quiero mostrar todo por seguridad de la persona porque siempre hay que tener cuidado a cuidar a las personas No vaya a ser un maldoso por ahí, va a ser un maldad Mejor cierro el número No es porque no quiera que la persona agarre el trabajo Pero mire, aquí hay tarjetas tiradas ¿Cuánta publicidad aquí? Más publicidad Mira, aquí hay más tarjetas de yarderos Ahí están Aquí hay tres tarjetas de yarderos Pero terminé yo viniendo aquí, es un nuevo cliente Entonces la pregunta es ¿Si conviene tirar tarjeta o no conviene tirar tarjeta? ¿Cuál es mejor? ¿Es mejor la tarjeta o es mejor ser anuncio por internet? Yo creo que cada uno se acomoda A su conveniencia No sé si se dice de esta manera Cada quien se acomoda a su propia manera A lo que más les guste A lo que más les funciona Como por ejemplo esta persona Son tres yarderos Tira una tarjeta ahí Y los tres pues Uno tirado ahí Es lo que no me gusta Hombre, esa tarjeta estaba hasta allá tirada Yo lo agarré y lo puse ahí Porque Todos queremos Queremos sobrevivir Todos queremos ganar Todos queremos tener Todos queremos trabajar Todos tenemos una familia Que sostener Todos queremos Pues sobrevivir Entonces yo Por eso mejor Por eso mejor puse la tarjeta ahí No hay que tener envidia No hay que tener malos sentimientos Ese es mi pensamiento No quiere decir que todos seamos así Ni tampoco Que yo quiero que sea así Cada quien hace lo que Uno les parezca bien Bueno, volvamos a la pregunta ¿Qué es mejor? ¿Tirar tarjeta o hacer anuncio por internet? En lo personal En lo personal A mí me gusta más Hacer anuncio por internet La tarjeta Sí, he tirado tarjeta ya Pero no ha salido nada todavía Este cliente Viene por internet Me encontró por Google Y hace rato Fui con otro cliente nuevo Eso fui recomendado por alguien más No sé quién Sí, van saliendo clientes nuevos Pero vienen por Por unas recomendaciones Otras por internet Entonces A mí en lo personal Me funciona Me funciona bastante bien Como internet Y me gusta Me gusta Tumtag parece que Ya la regularon otra vez Porque Lo abrí Lo abrí Un Dos días Lo abrí Y me llegaron dos clientes Y me cobraron Uno me cobraron 12 dólares Otro fueron 5 dólares Entonces Quiere decir que ya volvió Otra vez a la normalidad Lo cual es bueno Así que Pues No más quería compartirles eso Y Nos vemos A un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!